Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, corre la cabeza, danza Kuduro Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, corre la cabeza, danza Kuduro Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curura No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza curura Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curura No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza curura No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza curura Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curura No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza curura Mano arriba, mano arriba Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza curura